Hola a todos desde el taller Café Racer Spirit y aquí tenemos frente a nosotros una Honda CB 450 de los años 70 y sería la de mayor cilindrada, una 450 de doble árbol de levas en cabeza, una moto pequeñita, muy potente y la teníamos como colección personal y a biciclometraje, apenas 35.000 kilómetros y matriculada nacional, matricula orense en la época. Y bueno, es una moto que teníamos como colección personal y no a la venta, con idea de restaurar o customizar para nosotros ya que es una moto muy exclusiva, un motor bicilíndrico, precioso, efectivo, potente y como veis, colectores en perfecto estado, sin golpes, sin óxido las colas de escape son las suyas, originales, con el grabado Honda CB 450, solamente estas colas conservadas, tal cual las veis, valen un dineral y igualmente estos emblemitas que son muy muy exclusivos, en un lado y al otro, arranque a botón y a pedal y el motivo por el que las sacamos a la venta es ni más ni menos que conseguimos una Japauto 500, ya conocéis la Japauto VX1000, tenemos una, dos, ahí tenemos un tercer depósito y esta sería la cuarta que conseguimos en 500 centímetros cúbicos, sería básicamente la misma moto pero subida en cilindrada a 500 centímetros cúbicos y con una tapa lateral triangular muy similar pero en este caso refabricada por el constructor Japauto París en la época de estas motos se fabricaron en torno a 32-33 unidades según hemos entendido y de las 1.073 unidades así que bueno, una vez comprada esta que sería la misma moto, incluso con las mismas tapas, como veis, mismas horquillas, esta sería tambor de freno la tal tiene disco delantero, más efectivo, está de aspecto más clásico y ha sido solo por eso que hemos decidido anunciar la otra, esta tiene menos kilometraje pero por esta no preguntéis que será de colección personal y a diferencia de esta, como veis aquí tenemos que revisar algunas gotas de aceite, alguna junta habrá que revisar y esa en cambio, ningún óxido, ninguna pérdida de aceite, ninguna pérdida de gasolina, únicamente que se encuentra sin batería se debiera iluminar el testigo en verde y no es así pero por lo demás, esta es una moto sanísima, perfecta para customizar le faltan los emblemas Honda que pueden conseguirse en Ebay tanto usados como reproducciones y bueno, lo que precisaría para una restauración buena sería una pintura original con sus vinilos el faro fijaos, súper curioso, con el testigo central, aquí para el cambio de luces por lo demás las piñas son las mismas que la sonda CB4, por ejemplo esta de entre las bicilíndricas, esta sería la más especial, la más cotizada, la más potente luego estaría la JAPA AUTO 500 pero esta fue una excepción entonces de estas había en 125, 175, 2,5, 3,5 y luego está la 4,5 os la arrancaría pero la tenemos sin batería, 35.000 kilómetros, recuerdo, marcaba así que estaba en perfecto estado y en cuanto al precio, que seguramente queráis saberlo hemos pensado en 3.500 euros, tal cual se ve, pero con condición de customizar en taller de hacer algunos retoques, sería una moto que muchos nos diréis, esto hay que restaurar porque es una joya, es única, pero bueno, son modificaciones muy sencillas ya que es una moto que apenas requiere customización, yo propondría un nuevo asiento lo mismo, sin cortar el chasis para que sean las modificaciones reversibles conservar el depósito, que es un depósito CB4 al igual que las CB7504, pues sería un depósito igual perfectamente horizontal, como veis que es lo que se busca chasis tubular, un motor atractivo, potente, visible y bueno, aquí estoy viendo un único desperfecto en la cola de escape pero bueno, que si fuera mía, yo lo tendría claro elaboración de asiento, nueva pintura, nuevos puños, un guardamarros diferente más bonito y la realización de un nuevo asiento este en concreto tiene un reto, que no sería problema ya que se retiraría y se rearía un nuevo asiento las luces de intermitencia, sí que las cambiaría las modernizaríamos, actualizaríamos por unas actuales como por ejemplo, estas que hemos colocado en la 750 Ford serían dos únicos intermitentes y además actuarían como piloto de freno o como en la JAPA AUTO 1000, que hemos hecho lo mismo lo que haría es esto, si os fijáis, serían básicamente la misma moto conservar, depósito, tapas y no cortar el chasis sino que aprovechar la parte final estos mismos sacrajes para colocar las nuevas luces de intermitencia un guardabarros más cortito y lo del escape, pues me parecen un escape muy bien conservados clásicos y el sonido no es nada es bastante agradable suena tipo Triumph es lógico, puesto que es una moto bicilíndrica y el escape es del estilo lo que no es original tampoco, pero sí de época es el manillar de marca Tomaselli Italiana y esta moto, a diferencia de las Ford bueno, son iguales básicamente son un chasis muy similar cambiaría el motor, pero son de la misma época y tiene los cuadros los relojes un poquito más pequeños de dimensiones así que queda todo mucho más proporcionado y bien en cuanto al tapón como veis, se accionaría de esta manera a ver que estoy sin manos ya estaría, había que presionarlo para adentro mientras se pulsaba este botón lateral sin óxidos y en perfecto estado aunque no tengan óxidos los depósitos de estos años siempre es conveniente realizar un tratamiento interno anti-éxido se llamaría EPOXE aquí ya quedaría cerrado perfectamente el tapón entonces con este tratamiento lo que conseguimos es que el depósito quede todo por dentro impregnado de una resina para evitar corrosión y que esta corrosión pase por los carburadores y se obstruyan si se obstrujeran habría que sacar los carburadores y limpiarlos pues para evitarlo siempre se recomienda y aplica esta resina epóxica y por lo demás pues no sé lo que preciséis lo que necesitéis saber nosotros la compramos hace aproximadamente dos años la hemos tenido parada arrancando de vez en cuando para mantenerla despierta para mantenerla viva y la idea era restaurarla o customizarla ligeramente con la nueva compra de Japauto 500 hemos decidido anunciarla nada más y nada menos no le cae ni una gota de aceite lo que sí habría que hacer es una limpieza de la zona motor ya que todavía no le hemos prestado ninguna atención estética simplemente pasar un trago para el polvo pero aquí sería conveniente con una brocha de gasolina ir mejorando la zona poco a poco activadores con sus fundas originales freno de tambor trasero es una moto con una potencia de 32 kilovatios equivalentes si no recuerdo mal a 43 o 45 caballos el tope para la 2 estaría en 47 o 48 caballos que serían 35 kilovatios aquí estaría el número de chasis como en todas las ondas CB así que bueno de las CB bicilíndricas esta sería la más exclusiva y si pasamos a las tetracilíndricas es decir cuatro cilindros como las CB Ford que como veis nos gustan mucho 1, 2, 3, 4, 5, 6 ahí tenemos la Daytona de Japauto Dresda Dresda otra Japauto y alguna otra más este tipo de motor nos encanta prestaciones altas fiabilidad y buen sonido pues la 750 Ford serían las mejores de las 4 cilindros mientras que la otra sería la mejor de las 2 cilindros aquí tendríamos otro proyecto empezado de CB 750 Ford veréis que tenemos una buena colección de motos japonesas esto es porque opinamos que de los años 60, 70, 80 eran sin duda las mejores con diferencia matrículas nacionales para cada una muy difíciles de conseguir hoy en día también hay que decirlo que no no hay moto mala todas las fábricas todas las marcas fabrican con una calidad más que aceptable así que hay igual algunas marcas recientes ya las conoceréis que no tienen una calidad tan buena a nivel prestacional como de vejez mismamente las llantas cromadas de una moto de 40 años Honda fijaos como se conservan como están ahora los cromados de motos actuales serían de mucha menor calidad y terminan oxidando rápidamente los fuelles la verdad que los fuelles es una cosa que si están los dejaría si no los tienen los dejaría en mi opinión no es que sean imprescindibles sí que aportan un toque más clásico pero puede quedar bien con y sin eso según gustos y nada ya me despido para cualquier aclaración consulta duda o escribirlo en los comentarios o mismamente enviarnos un mail a cazarracerspirit arroba gmail.com venga un saludo hasta luego